El momento de la lectura Pues pasamos ahora al momento de la lectura. Como sabéis, nos estamos acercando a lo que llamamos Semana Santa o a estas vacaciones que tenemos estos días, pero sobre todo es un tiempo donde recordamos de forma especial la obra de salvación que nuestro Señor Jesús hizo en nuestra favor. Y quedan cuatro domingos hasta el domingo de resurrección. Entonces queremos durante estos próximos domingos fijarnos en cuatro escenas que nos acercan a la resurrección. Cuatro escenas que nos ayudan a entender un poco mejor qué estaba pasando en ese momento, qué estaba viviendo Jesús, qué estaba sucediendo en la cruz y qué implicó la resurrección. Así que en el día de hoy nos vamos a centrar en la escena del Getsemaní. Y os animo a que abráis vuestra Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Dice así. Y saliendo, se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Señor, en esta mañana nos acercamos a esta escena tan estremecedora donde tu hijo hablaba contigo y donde tu hijo te hacía esta petición. Padre, te rogamos que ahora a través de tu palabra tú hables directamente también a nuestras vidas y nos ayudes a entender qué implicaciones tenía lo que Jesús dijo para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, querido Eduardo. Como habéis visto en el boletín, hay la página que habla del mensaje de hoy. Al ver tanto espacio, no es porque no tengo nada para decir, sino más bien ese espacio para que podáis ir tomando apuntes de algo que te puede llamar la atención o alguna pregunta que viene a la mente para apuntar para no olvidarlo. Tengo que confesar que encuentro este tema de esta mañana como si estuviésemos pisando tierra santa. Me siento como si escuchara la instrucción de Dios a Moisés cuando dijo No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Por lo tanto, me acerco a esta porción con mucho temblor y temblor. Y una de las razones es porque esta fue la misma historia o el relato bíblico que el Señor utilizó para llamarme y para que pudiera darme cuenta de mi pecado y mi necesidad de él. No sé. Es el relato bíblico que el Señor utilizó para mi conversión. Por lo tanto, tiene un gran significado para mí. Y por lo tanto, quisiera pasear con gran reverencia por este relato de la mano de los cuatro evangelios. Pero primero, os presento cuatro textos fundamentales para ayudarnos un poco a entender lo que pasó en aquellas horas de agonía en el huerto de Getsemaní. Primer texto. Isaías 53. Versículo 10. Dice, el Eterno quiso quebrantarlo sujetándole a parecimiento. Increíble. El Eterno quiso quiso quebrantarle. Segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Capítulo 5. Versículo 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo. Por lo tanto, no es que Cristo estaba solamente sufriendo en la cruz y nada más. No es que la segunda persona de la Trinidad actuaba a favor nuestro solito, sino sino las tres personas de la Trinidad estaban involucrados. Juan capítulo 10 versículo 17. Son palabras de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué podemos aprender de estos textos y otros parecidos? Propongo que la pasión de Jesucristo, que durante estas semanas de una forma especial estaremos pensando, la pasión de Jesucristo fue el resultado de una decisión o un acuerdo de las tres personas de la Santa Trinidad en la eternidad pasada. Parece una contradicción de términos de hablar de eternidad pasada, pero para ayudarnos a entender. Antes de la creación del mundo, las tres personas de la Trinidad habían tomado una decisión para pagar el precio, las consecuencias de nuestro pecado para reestablecer de nuevo una relación de paz con Dios. En otras palabras, antes de empezar la creación, el Señor ya sabía lo que Adán iba a hacer y sabía lo que nosotros íbamos a hacer y la necesidad de restaurar paz con él. Las implicaciones de todo esto debemos darnos cuenta por lo menos de cinco cosas. Primero, de lo horroroso que es nuestra rebelión contra Dios. A veces podemos tomar el pecado como una cosa bastante ligera. Tenemos que entender, tenemos que reconocer lo horroroso que es nuestra rebelión contra Dios. Sea cual sea tipo de pecado. Dos, de la impenetrable santidad y pureza de Dios que no puede admitir la suciedad del pecado en su presencia. De la misma forma que ante la luz forzosamente tiene que marchar la oscuridad. No pueden cohabitar. Si estás en una habitación digamos llena de oscuridad y enciendes la luz y entonces ¿qué pasa? La oscuridad va, no puede cohabitar. Y tenemos que tener presente de la impenetrable santidad y pureza de Dios. Tres, el hecho de que nuestro pecado y la justicia universal de Dios exige justicia, exige castigo. Cuatro, el amor eterno de nuestro creador buscó y encontró la manera de rescatarnos pagando él mismo el precio asumiendo él el coste. Y en quinto lugar, de la tremenda, la eterna gratitud que le debemos a nuestro Redentor. Puesto que el tema de esta mañana es Getsemaní, os presento un cuarto versículo que habla de la misteriosa agonía de Cristo en el huerto que se llamaba Getsemaní, donde estaba Jesús cuando llegó Judas Iscariote le traicionó y luego fue llevado fue llevado al juicio y luego Pilato le condenó antes de ser crucificado. El cuarto versículo es Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice y Cristo en los días de su carne o sea como ser humano andando entre nosotros Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. O sea obviamente el escritor está hablando de esta agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto os invito a imaginar la escena conmigo y con gran reverencia como si estuviéramos escuchando a escondidas la oración de Cristo que revela algo del abrumador peso de tristeza que aplastaba a nuestro Salvador. Pero por cuestiones de tiempo esta mañana no vamos a analizar con profundidad la oración de Cristo esta oración en sí esto necesitaría mucho tiempo pero vamos a ver un poco las cosas alrededor y a ver si podemos entender algo de lo que implicaba aquella oración en el Salvador dos naturalezas tenemos que recordar que Cristo siendo perfectamente Dios era a la vez perfectamente un ser humano dos naturalezas divina y humana en la misma persona lo puedes entender no ni yo tampoco pero la Biblia lo dice así está dos naturalezas en la misma persona y veremos en un instante que esto tenía que ser imprescindible pero delante del horror de ser cargado con el pecado de todos y por lo tanto y por lo tanto de ser foco de la santa ira de Dios la santa y justa ira de Dios vemos como la naturaleza humana de Cristo reacciona Jesús y se van a decir capítulo 22 capítulo 22 de Lucas versículo 42 padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tula podemos reconocer esta reacción digamos de la naturaleza humana frente a lo que había delante pero estamos entendiendo de eso de que él estaba diciendo padre no hay otra manera de lograr la salvación debemos entender que Cristo con estas palabras quiso eludir ir a la cruz está diciendo el señor padre ofréceme una manera de escapar de eso no creo Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 y el versículo 23 sí Juan capítulo 12 versículo 23 Jesús les respondió a un grupo de personas que habían venido para hablar con él diciendo Jesús hablando ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado sigue diciendo de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto obviamente hablando de su propia muerte versículo 27 también de Juan capítulo 12 mas ahora está turbada mi alma y que diré Jesús hablando padre salvame de esta hora entonces él contesta más para esto he llegado a esta hora o sea no solamente antes de ir al huerto de Getsemane aquella semana antes no solamente Jesús dice no voy a decir padre salvame de esta hora sino reconozco que para esto he llegado a esta hora y entonces el versículo siguiente nos dice como el padre contestó bueno Jesús padre glorifico tu nombre entonces vino una voz del cielo diciendo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez entonces cuando Jesús decía padre si quieres pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya no está diciendo quiero evitar ir a la cruz obviamente lo que tenemos en los cuatro evangelios es simplemente un resumen de tres horas de intensa oración que jamás vamos a poder entender del todo salvo que podemos captar algo de la misteriosa agonía de aquellas tres horas en el huerto de Getsemane pero debemos tener presente que para poder absorber toda la ira de Dios contra el pecado era imprescindible que el sacrificio fuera dos cosas un ser humano perfecto sin ninguna clase de pecado o si no no podía representarnos como ser humano tenía que ser un ser humano perfecto y a la vez la vida de una víctima tenía que tener un valor infinito o si no un valor eterno por esta razón vemos que era imprescindible estas dos naturalezas en la misma persona ser humano perfecto y obviamente ser Dios perfecto la vida de la víctima tenía que tener un valor infinito para poder aguantar el castigo y salvarnos eternamente donde llegamos a un tercer punto en el boletín en el salvador un sacrificio podemos ver que el intenso sufrimiento de Cristo lo que él soportó fue mental emocional corporal y sobre todo espiritual al llegar por la noche al huerto de Getzamaní él sabía perfectamente bien lo que iba a pasar Juan capítulo 13 versículo 1 dice que Jesús sabiendo lo que iba a pasar hizo una serie de cosas y también unos capítulos más tarde pero se trata de la misma noche capítulo 18 versículo 4 dice otra vez pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir o sea hasta cierto punto él había planeado y organizado todo al ir mirando con cuidado los cuatro evangelios podemos ver como paso tras paso el Señor estaba encaminando las cosas y en un sentido obligando a los demás a cumplir con lo que fue profetizado obligando a los sumos sacerdotes a condenarle ¿cómo podemos decir eso? pues podemos ver en las semanas y aquella misma semana como el Señor decía cosas ellos reaccionaban y entonces el Señor les enseñaba algo más en cuanto a su muerte todo llegando para llegar a viernes santo en que iba dar su vida y en este caso llegando al punto de lo que llamamos el jueves santo en que ya sabía todo lo que estaba ocurriendo porque él también estaba digamos planeándolo aún con Judas Iscariote podéis recordar que en el momento de la santa cena en un momento dado él dijo a Judas vete y haz lo que tienes preparado hazlo pronto y entonces salió Judas Iscariote y nos dice y era de noche sí tanto de noche pero entonces otra vez el Señor estaba guiando todo él sabía perfectamente pero este conocimiento culminando en la traición de uno de sus amigos Judas era uno de sus amigos no alivió la intensidad de su agonía el Señor entró en el huerto de Getsemaní con los once discípulos once porque el doce estaba ya buscando los soldados para venir para arrestarlo y tomó aparte tres de los amigos más especiales Mateo nos informa así Mateo 26 versículo 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Ezebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera podemos imaginar la escena toma y esta noche llega al huerto con los once los once discípulos siguiéndole es evidente al ir estudiando los cuatro evangelios de que ellos captan algo de la intensidad de algo sin poder definirlo y entonces toma tres de sus amigos y entonces entra más adentro y les dice mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo mi alma está muy triste hasta la muerte y entonces les pide a estos tres quedaos aquí y velad velad conmigo la traducción catalana dice comenzó a sentir tristeza y un vacío angustioso entonces les dijo mi alma está llena de tristeza tanto como para morir de ella quedaos aquí y velad conmigo tristeza que mata y estaba pidiendo que sus tres amigos especiales le podían acompañar luego Lucas describe la escena Lucas capítulo 22 41 como hemos leído y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra poco distancia unos metros y puesto de rodillas oraba puesto de rodillas oraba y la agonía fue tan tremenda que en otro momento de aquellas tres horas tan oscuras Marcos y Mateo nos informa y luego se postró en tierra imagina la escena eres uno de aquellos tres amigos especiales el señor te ha dicho mi alma está triste hasta matarme quedaos aquí orad conmigo entonces tú ves como tu maestro va unos pocos metros más cae de rodillas y ora quizás no entiendes todo lo que dice pero puedes entender algo pero entonces como Lucas nos apunta debido a tu tristeza empiezas a dormir entonces tu maestro viene y te despierta no podías orar ni solo una hora conmigo el peso de nuestro pecado le iba aplastando a él primero puesto de rodillas y luego se postró en tierra el peso de nuestro pecado le iba aplastando ya había entrado en los últimos actos de la gloriosa pero terrible horrorosa espantosa pasión de Cristo y Jesús oraba así en Marcos capítulo 14 y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú quisiera explicar estas palabras de esta copa en la frase que sea parte de mí esta copa se acostumbraba entre los antiguos a asignar a cada invitado a una fiesta una copa especial y por la clase y cantidad de licor que contenía se expresaba el respeto con que se le obsequiaba de ahí que la palabra la frase copa llegara a significar generalmente la parte asignada ya fuera de placer o de tristeza así en el jardín Cristo hablaba de la parte asignada la parte que como segunda persona de la Trinidad tuvo que cumplir para la realización de la obra de la redención por parte de la Trinidad según el gran acuerdo hecho antes de la creación del mundo cada persona de las tres personas tenía un papel especial en nuestra redención y tocaba la segunda persona de la Trinidad a ir sufriendo física y espiritualmente en todos los sentidos el Padre y el Espíritu Santo también tenían su parte y su dolor no hubo otro camino la parte asignada y es obvio que el Señor aunque antes de la creación lo había aceptado es un acuerdo entre las tres ahora está viviéndolo en el tiempo y espacio por lo tanto volvemos a Hebreos capítulo 5 versículo 7 y Cristo en los días de su carne o sea no ya en el cielo no cuando estaba entre nosotros ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte qué oración tres horas de oración intensa qué intensidad qué profundidad es el misterio de su extrema agonía tantas veces pensamos en la cruz sí pero es que empezó en en el huerto cómo podemos quedar indiferentes frente a tanto amor sí recordamos lo que Él hizo en la cruz recordamos la santa cena y todo lo que esto implica y cómo podemos quedarnos indiferentes frente a aquellas tres horas de agonía cómo no vamos con un impetuo tremendo al llevar el mensaje del perdón de Dios este perdón que Dios ofrece a cada pecador arrepentido cómo es que no vamos a comunicarlo a otras personas sabiendo todo esto cómo es que podemos tener tan poca gratitud hacia Él no nos da vergüenza pensando en todo lo que Él ha hecho además de todo lo que Él es pero espera el versículo de Hebreos tiene una segunda parte que no he vuelto a leer vamos a volver a considerarlo y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas porque en la carta de los Hebreos explica cómo Cristo sigue ofreciendo ruegos y súplicas a favor tuyo y a favor mío en el cielo como gran nuestro intercesor gran sacerdote pero aquí está hablando de aquella experiencia especialmente en el huerto de Getsemaní que Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas aunque le podía librar de la muerte entonces sigue diciendo fue oído a causa de su temor reverente a causa de su obediencia fue oído en cuanto a que soportó y aguantó y absorbió toda la justa ida que Dios descargó sobre nuestro salvador en vez de cargar sobre nosotros Cristo pidió liberación de la muerte la cual fue otorgada plenamente tres días después en el día de la resurrección y con la clara proclamación de su derrota sobre Satanás y sobre la muerte todo fue según el plan divino y eterno por su amor hacia ti y hacia mí pero debemos tenerlo claro antes del domingo de resurrección hubo las seis horas de tortura en la cruz las interminables horas de menosprecio y algunos dicen Marcos y algunos comenzaron a escupirle escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle profetiza antes del domingo de resurrección hubo la humana burla por parte de los soldados confeccionando la corona de espinas y coronándole y haciéndole bofa bofa al decir rey de los judíos pero también hubo la tortura del brutal azote con trozos de metal la sádica aflicción de un juicio injusto del sanedrín el dolor de traición por medio de la mofa de un beso por parte de Judas la agonía de ser abandonado por todos por todos sus amigos porque cuando los soldados en el huerto de Getsemení cogieron a Jesús dice que fue abandonado por todos la tormenta de la soledad sistemática a pesar de su ruego a sus tres amigos especiales para que estuviesen con él solamente unos metros de distancia en aquellas horas de oración de agonía en el huerto de Getsemení liberó la batalla más feroz y decisiva el pecado del mundo comenzó a ser cargado sobre él por amor hacia ti y hacia mí ¿cómo podemos tener nuestra gratitud en mínimas? y él quiso ser nuestro representante al llevar nuestro pecado él quiso ocupar nuestro lugar y absorber toda la justa ira de Dios sobre él él quiso ¿cuánto debemos amarle? hemos estado cantando al principio contempla a Dios nadie es como él ¿no es cierto? ¿cuánto debemos amarle y querer servirle con gozo y gratitud y con fuerza todos los días de nuestra vida? la traducción catalana dice sintiendo la angustia desgarradora oraba oraba con más intensidad y Lucas el médico nos informa y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y Isaías 52 versículo 14 cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer la biblia viviente lo traduce así muchos quedaron asombrados cuando lo vieron tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano su apariencia las marcas de estas grandes gotas de sangre bien podían ser haber sido visibles al concluir la agonía en Getzamaní quizás hasta los llevó a la cruz dos preguntas dos preguntas vitales dos preguntas importantes primera delante de tal demostración de amor cuál va a ser tu respuesta si durante toda tu vida le has estado rechazando hablo con las personas que quizás está entre nosotros esta mañana que quizás nunca te has doblado la rodilla delante de él diciendo soy pecador y reconozco que cuando Cristo murió por mí porque absorbió toda la justa ira de Dios que realmente me toca a mí ¿reconoces que eres rebelde? ¿deseas recibir de él el perdón aunque no lo mereces? ¿confesarías hoy mismo tu condición perdida? y con humildad te acercas a Dios con sincero arrepentimiento si hay alguien aquí esta mañana así que nunca te has convertido nunca te has rendido al Señor si pudiera obligarte lo haría solamente puedo rogarte reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde Dios manda a todos arrepentirse luego que le obedezcas ahora mismo confiésale tus pecados pide perdón aunque no lo mereces ninguno de nosotros lo merecemos y haz que sea tu rey el gobernador de tu vida y si tomas esta decisión esta mañana díselo a alguien alguien que está sentado a tu lado díselo al pastor para que también puede orar contigo y disfrutar de tu decisión de hacerle a él como tu Señor segunda pregunta si ya conoces al Señor me pregunta para ti también es importante es simple ¿cómo va tu agradecimiento al Señor? ¿cuál es el nivel? ¿cuál es la temperatura de tu agradecimiento al Señor? ¿cómo va tu nivel de compromiso con él y con sus instrucciones en cuanto a tu manera de vivir? ¿tu estilo de vida en tu casa y fuera de ella demuestra que el Espíritu Santo está obrando en ti? ¿vienes delante de él diciendo Señor te voy a obedecer te voy a adorar quiero ir contemplándote porque no hay nadie como tú por tanto amados hermanos os ruego que entregáis vuestro cuerpo a Dios como todo lo que eres por todo lo que él ha hecho a favor vuestro que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarle ya no imitáis las conductas de las costumbres de este mundo más bien dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros la manera de pensar entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros la cual es buena agradable y perfecta traducción de romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 si conoces al Señor ¿cómo va tu agradecimiento en todo? ¿cómo va tu compromiso tu nivel de compromiso con él y con sus instrucciones? ojalá que todos podamos ir diciendo Señor no entiendo bien todo lo que estaba ocurriendo durante aquellas tres horas de agonía en el huerto de Getsemaní pero entiendo algo que tú me amas y moriste por mí ayúdame Señor a vivir que el Señor bendiga gracias 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 Gracias.